Había un brote de hongos, el mayor que he visto hasta ahora. Lo miré y eran especies nuevas. Claro, tenía que conservarlos como especímenes. Pero mi hermano John y sus amigos dijeron, debemos probarlos. Decidimos comer unos 40 o 50. En 20 minutos, despegamos. El viaje inició y se intensificaba. Nos miramos unos a otros y dijimos, ¡Increíble! Fue como explotar en el cielo. Vimos hermosos patrones, olores bailando y olas. El aire se volvió líquido. Las moléculas nos hablaban y vibraban. Y de repente, sentí que todo lo que sabía era inmenso. Esta vibración presente, elocuencia, esa belleza, el amor, que golpea en el significado profundo de quien eres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.